¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos tiros hay que pegarte, flaco? ¿Dónde se fue? No te puedo creer, había un montón acá adentro, allá está, mirá se está subiendo la escalera, eso es un muro, se paran arriba del techo y pegan el salto ese, sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ya no tengo ninguno self ¡Ay que boludo soy! ¿Cómo me subí el otro día acá? ¡Ah! ¿Cómo me subí el otro día? ¿Cómo me subí el otro día? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? No pasa nada, no pasa nada, mata, mata a todos los que puedas. No sé cuánto llevo. No, yo tampoco sé cuánto llevo. Sí, puedes ir a mí. 8, yo llevo 8, te la pongo ahí arriba. Ah, es verdad, yo 14. Oye, si tiramos más para adelante hay un montón. Más adelante, ¿dónde? ¿Cómo te llamas? Así te sigo. Me llamo Andrés. Sí, pero... Mira, el que está delante tuya. Eso, vale, perfecto. Acá vi uno por acá. Uno por arriba y tú por abajo. Aquí, aquí hay uno, mira. Ay, qué cabrón ese fue. Bien, bien. Trabajando... Eh, uno, 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 uno. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Mirás! ¡Mirás! ¡Ven! ¡Corre! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Mira! ¡Es esto! ¡Muero! A ver, rompí el traje y pegó un salto el chabón, loco. Yo odio el Aca, eh. Le odio. Acá hay una por acá, a ver. ¡Vale! ¡Hay otra aquí arriba! ¡Hay otra aquí arriba! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Alguien! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Vale! ¡Si me... si... si quiero colarme ahí otro! ¡Detrás todavía! ¡Detrás mío! Detrás mío, ¿dónde? No lo veo ese. ¡Tira! ¡Dipárale! ¡Mátalos, eh! ¡Bien! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien! Es que tengo una cosa vieja de los nubes! No es que no separe lo de los nubes. ¡Bien ahí! Acá más adelante hay uno, eh. ¡Mátalo Andrés! Creo que es este con el... ¡No! ¡No! ¡Papá, y otro ahí! ¡Papá, y otro ahí! Vamos Andrés, que esto sale en Youtube, eh. ¡Vamos! ¡Espera! ¡No! 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 me quedan murió pero es muy rápido ese fue el cabrón si bien, puedo ver a la unida, puedo ver a punto, puedo ver ¿dónde está esto? un poco otro ahora acá hay un montón, ¿verdad? no, 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 acá estáioso ¡vamos el montón de gente! ¡es una locura, ah! ¡es una locura, ah! ¡es una locura, ah! ¡es una locura! ¡es una locura! ¡es una locura! ¡es una locura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!